Escucha y siente Sube el volumen, vas a enloquecer, enloquecer, enloquecer Oh, entiende y siente De corazones rotos, soy el rey, yo soy el rey, soy el rey Me pierde el control, y en mi ritmo ponte a bailar Ven conmigo, déjate besar, yo sé que te va a gustar Mi estilo te va a conquistar Si ya se mueven al compás, sé que no lo puedes evitar Ven y intentes luchar, mi estilo te va a conquistar Si es que yo soy así, mi vida es alocada Sin recibir voy a mil, mi ley es doble o nada Si es que yo soy así, con solo una mirada Vas a quedar de mí, por siempre enamorada Escucha y siente Y a tus amigas te pueden contar, pueden contar Que bien la pasarás, entiende y siente Estoy aquí, la fiesta va a empezar, va a empezar La fiesta va a empezar Me pierde el control, y en mi ritmo ponte a bailar Ven conmigo, déjate besar, yo sé que te va a gustar Mi estilo te va a conquistar Si ya se mueven al compás, sé que no lo puedes evitar Ven y intentes luchar, mi estilo te va a conquistar Si es que yo soy así, mi vida es alocada Sin recibir voy a mil, mi ley es doble o nada Si es que yo soy así, con solo una mirada Vas a quedar de mí, por siempre enamorada Oye, yo soy así Pregunta por ahí, pero contigo Todo cambia cuando te acercas a mí Tus ojos me hacen sentir que estoy volando, volando Tu presencia, mi mundo completa Te haré mi princesa, hoy con un beso Me pierde el control, si ya se mueven al compás Sé que no lo puedes evitar Ven y intentes luchar Si es que yo soy así, mi vida es alocada Sin recibir voy a mil, mi ley es doble o nada Si es que yo soy así, con solo una mirada Vas a quedar de mí, por siempre enamorada Si es que yo soy así, mi vida es alocada Si es que yo soy así, mi vida es alocada Si es que yo soy así, con solo una mirada Vas a quedar de mí, por siempre enamorada Oye, yo soy así Si es que yo soy así, mi vida es alocada